Hola, mi nombre es Fernando Arias, nací en Guadalajara, Jalisco, el 18 de enero de 1979. Tengo un gemelo, tengo una hermana, tengo una familia, mi esposa y tres hijos. Aprendí a tocar la batería a los 13 años de edad, estuve tocando con algunas bandas, después tuve la oportunidad de irme a estudiar al Conservatorio de las Rosas en Morelia, Michoacán, estuve un par de años ahí, después regresé a Guadalajara, estuve dos años tocando música africana y después me salió la oportunidad de irme a estudiar un año a la India. Justo antes de que me fuera a la India, solo tenía una meta que tenía que realizar antes de poderme ir a ese viaje, que era, con pocos ahorros que tenía y vender mi coche que tenía en ese momento, era comprar un terreno porque yo sentía la seguridad que me iba a dar, tener mi dinero invertido en un bien raíz y así, mientras agarraba Plusvalía y yo estaba estudiando, cuando regresara me iba a dar una seguridad que hasta hoy en día me la ha dado, ese terreno y algunas otras bienes raíces que he tenido oportunidad de adquirir. Me salió una gran oportunidad de irme a estudiar a la India, uno de mis instrumentos favoritos, que es la tabla de India, pero yo tenía algo muy en mente que no quería dejar mis pertenencias, porque no tenía las certidumbres si cuando volviera iba a estar ahí o no, entonces quería aprovechar también el tiempo, el tiempo que no iba a usar mis cosas, que ese dinero me diera más. Entonces lo primero que se me ocurrió fue invertir en un terreno en Guadalajara, afortunadamente lo hallé muy rápido, hice la compra de él, firmé las escrituras y de verdad cuando estaba arriba del avión sentía un gran alivio porque ya no tenía cosas, para empezar no tenía nada que cuidar. Entonces se quedó ahí el terreno y cuando vuelvo me doy cuenta que su valor había subido y eso me daba todavía una paz y una tranquilidad de poder estar haciendo en ese momento mi proyecto de música y hasta hoy en día siento un gran respaldo el tener bienes raíces porque son situaciones en las que te dejan mucha libertad y mucha paz para tu vida. Y como anécdota, justo parte de ese dinero lo sacamos, mi hermano, mi gemelo y yo, lo sacamos de un anuncio que hicimos por una refresquera muy famosa del sureste. Ellos querían plasmar en el video una confusión y por eso necesitaban unos gemelos. Entonces nos aventamos, hicimos el comercial, estábamos súper emocionados, pero ¿qué crees? Nunca lo pude ver porque yo vivía en Guadalajara y el comercial solo salía en Yucatán. ¿Y qué crees? Algo súper chistoso es que pasa el tiempo y ahora estoy viviendo en Mérida, Yucatán, en este estado que es de los más hermosos de la República Mexicana y tú que me estás viendo podrías estar terminando viviendo aquí en Yucatán. Y bueno, seguí dedicándome a la música en algunos proyectos, pero bueno, también llegó esta terrible crisis mundial que nos paró a todos, cualquier actividad profesional se paró al 100%, pero algo que me di cuenta y que disfruté muchísimo es estar en casa con mi esposa y con mis hijos, que fue algo que no había vivido hace muchísimo tiempo, porque siempre era estar saliendo. Entonces, para mí fue algo muy disfrutable estar en casa, con todo el tiempo los niños ahí jugando, no tenían escuela, aprendiendo cosas de ellos mismos. Y algo que yo pensaba mientras transcurrían los meses decía, ya no quiero estar tan lejos de casa, quiero estar más pegado a ellos. Y pensé, y una de las herramientas que me encantó cuando lo pensé, porque te acuerdas que te conté del terreno que adquirí cuando tenía 22 años, y dije, si me llaman la atención las bienes raíces, ¿por qué no meterme de lleno a estar acá en Mérida? Porque aparte Mérida es un estado el más seguro de toda la República Mexicana, está viendo unos proyectos increíbles inmobiliarios en Yucatán. Entonces tomé la decisión de incursionar en las bienes raíces. Entonces me mudo con la familia a Mérida, y empiezo a buscar, empiezo a tocar puertas, y no fue tan difícil realmente que alguien me abriera una puerta, me capacité, digo, como todo, ¿no? Hay que también estudiar y meterse un poco a ver cómo funciona este ramo inmobiliario. Pero de verdad en Mérida hay una gran oferta de proyectos que están increíbles, con terrenos sumamente accesibles. Yo lo veo un poco como cuando hubo el auge del Enequén. Ahorita está así las bienes raíces en Mérida, en todo Yucatán. Pueden ser unas grandes inversiones que van a tener una gran plusvalía, y te va a dar justo la tranquilidad para ti, para tus hijos, en un futuro. Ahora estoy arrancando un proyecto nuevo, como profesional inmobiliario, creando una marca personal, y con ella me gustaría poderte ayudar a que te hagas de un patrimonio y si ya lo tienes, poder crecerlo. Soy de las personas que cree que si realmente quieres algo, lo puedes lograr. Que nadie ni nada te distraiga de tu objetivo. Que el dinero no sea un fin, sino un medio para lograr las metas. Y cuando las alcances, te darás cuenta que no lo hiciste por obligación, sino por pasión. Si algo de lo que te dije te hizo sentido, te invito a que compartamos juntos este proyecto. Dale click aquí en el enlace, dale like, suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Arias, y te veo en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!